Buenas tardes, bienvenidos a otra plática más de Ciencia desde Ciencias, que organiza la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias en la UNAM Campus Juriquilla. El día de hoy el tema es vivir en comunidad, prevención de enfermedades en insectos sociales, y la va a impartir la doctora Gabriela Castaño Meneses. Me voy a permitir leer una breve semblanza de su trayectoria académica. Es profesor titular CTC en la UNDI, Facultad de Ciencias de la UNAM Campus Juriquilla. Realizó sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y obtuvo el grado de maestra en Ciencias en Biología Animal y el doctorado en Ciencias en Biología en la misma institución. Realizó estudios postdoctorales en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá, haciendo investigación sobre las comunidades de artrópodos del docel. Su línea de investigación es la ecología de comunidades de artrópodos en suelo y docel. Ha presentado 70 trabajos en foros nacionales y 38 en eventos internacionales, así como impartido 27 conferencias. Cuenta con 20 publicaciones de divulgación, 80 resúmenes en memorias de eventos nacionales e internacionales, 84 publicaciones en revistas con arbitraje e indexadas con reconocimiento internacional y 20 capítulos en libros nacionales e internacionales y la edición de tres libros. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ha impartido 70 cursos a nivel licenciatura y posgrado en instituciones nacionales y extranjeras y ha asesorado a distintos grupos de alumnos de nivel licenciatura y bachillerato. Los dejo con la doctora Gabriela Castaño. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a estas pláticas de ciencias. Y bueno, el tema de hoy es un poco relacionado con todo lo que estamos viviendo y un poquito para poner en contexto de qué podemos aprender para nuestra situación actual y qué nos puede enseñar un grupo tan diverso, tan exitoso como son los insectos en general y en particular insectos sociales. Y para ello, pues bueno, me gustaría hablar primero de lo que es el comportamiento social y hablar de insectos y los patógenos que tienen, las estrategias de control y qué podemos aprender. Así vamos a estructurar la charla del día de hoy. Lo primero es que es un comportamiento social, se ha definido como todo aquel comportamiento que influye o es influenciado por otros miembros de la misma especie y que cuando se repite sistemáticamente forma un patrón de comportamiento y al establecerse distintos patrones de comportamiento pues forma un sistema y un sistema social de distintas actividades que realizan de manera sistemática y de manera repetida miembros de distintos, perdón, de la misma población de distintos a veces de distintas edades, de distintas edades, de distintas estructuras de edades. Y estos comportamientos pues pueden ser agresivos o pueden ser mutualistas o parentales, ¿no? Cuidado parental o pueden ser para asociación, antagónico también o simplemente como interacción, ¿no? Puede ser de distintos tipos. Y entonces así podemos ver algún comportamiento entre individuos para buscar pareja o bien competencia por búsqueda de alimento o bien un cuidado por parte de distintos grupos. Aunado a esto pues hay distintos niveles de comportamiento social, ¿no? Tenemos desde, para poder poner en contexto a qué llamamos insectos sociales, tenemos distintos niveles. Uno es un comportamiento social, ¿no? Aquellos organismos que son solitarios, aunque recordemos que aún estando como este polióptero en medio de la arena, solitario en todo un ambiente, de todos modos va a interactuar con algunos de sus congéneres y además con muchos otros organismos, ¿no? Pero generalmente hablamos que no hay un comportamiento social o subsocial porque no se unen, por ejemplo, adultos para cuidar a sus propias ninfas en una comunidad en el mismo lugar, sino que cada uno se hace cargo de sus propios juveniles, ya sean ninfas o larvas, por algún periodo de tiempo, que generalmente es el periodo del huevo y a lo mejor a las larvas hasta cierto nivel, ¿no? Generalmente cuando hablamos de comportamiento solitario es solo la puesta de los huevos. El siguiente tipo de comportamiento es el presocial, que tienen algunos insectos como chinches, en donde uno o ambos padres van a cuidar temporalmente a la genie, pero no les proporcionan alimento, es decir, los protegen para tratar de asegurar que puedan prosperar, que puedan llegar a la etapa, a la siguiente etapa, ya sea como juveniles o como adultos, y bueno, pero no les dan mayor cuidado, no les buscan alimento, ¿no? Y esto se ve mucho, por ejemplo, aquellos que tienen cuidado con sus crías, con los huevos sobre todo. Y Wilson, Edward Wilson, él propone que cualquier expresión de algún grado de socialidad, es decir, con que estén dos organismos de la misma especie, en donde estén trabajando juntos para un fin, ya se puede considerar como un comportamiento presocial. En el subsocial, que es el caso de algunas dermáteros, por ejemplo, cucarachas también, escarabajos, algunos grupos de abejas y avispas, los padres sí cuidan y alimentan a su progenie, por ejemplo, en abejas puede haber sobre la población de su generación, ¿no? Y este es un comportamiento subsocial, y van a ver en los ejemplos que varias veces van a aparecer abejas, avispas, y hasta el final van a aparecer sobre la población de su generación, ¿no? Y el comunal, bueno, este es otro tipo de comportamiento que podemos ver sobre todo en algunas avispas, también en orejas, en donde miembros de la misma generación, es decir, aquellos organismos que funcionaron al mismo tiempo y que llegaron a la edad adulta al mismo tiempo, van a utilizar un mismo nido, pero para construir este nido no cooperaron, sino que cada uno aprovecha parte del mismo o hace solo lo que le corresponde, ¿sí? Y también cada uno va a cuidar solo a su progenie, ¿no? A sus descendientes. Después tenemos el cuasi-social, donde puede haber algunas avispas, como estas que vemos en la imagen de la familia Betilide, en donde miembros también de una misma generación, sí cooperan ya para construir el nido, pero el cuidado de la progenie es particular, ¿no? Es decir, cada uno se hace cargo de sus propios hijos, ¿no? No hay una cooperación ni hay un altruismo para cuidar a los hijos de los demás, es decir, no ponen guarderías, cada uno se hace cargo de sus descendientes. Pero sí participan y sí colaboran para construir un nido común, ¿no? En el semisocial, como muchas avispas que les llaman de papel, por ejemplo, aquí sí cooperan para la construcción del nido, pero ya empieza a haber algunos organismos que no tienen ovariolas funcionales, es decir, que no se van a reproducir y los que no se reproducen sí van a cuidar a los... a los de los que sí se reproducen, ¿no? Es decir, ya hay una división de trabajo, pero no hay castas como tal, ni sobre el apamiento de generaciones. Seguramente a veces es muy común ver estos nidos, inclusive abandonados, en donde estuvieron las avispas, pasaron ahí todo el verano, y después se van, ¿no? Y dejan ahí los nidos, las pequeñas colmenas, y ya, ¿no? Y se las dejan porque no se van a sobre la par generaciones, sino que todas van a tener siempre... solo conviven durante un año y después... o el tiempo que dure ese nido, el tiempo de vida de estos organismos, y después ya no van a seguir conviviendo. Y el tercer tipo, que es al que llamamos eusocial, que es el que comprende de los insectos que llamamos sociales, son los... en donde tenemos organismos de una misma generación, cooperan para construir el nido, solo algunos constituyen una casta reproductora, es decir, sí tienen ovariolas funcionales, y todos los que no se van a reproducir van a cuidar a la progenia, ¿no? Hay sobre el apamiento de generaciones, es decir, tenemos generaciones de distintas edades, porque están conviviendo a lo largo del tiempo, y ya hay un sistema de castas, ¿no? En donde hay una división de trabajo. Y el ejemplo más claro, que seguramente todo mundo reconoce, son abejas melíferas, termitas y hormigas, y bueno, también hay algunas avispas que pueden ser eusociales. Sin embargo, curiosamente, cuando hablamos de insectos sociales, pues lo que nos viene a la mente siempre son las abejas, y resulta que las abejas, solo el 10% de las especies, en realidad son eusociales. La mayoría son solitarias, y bueno, y tenemos algunas que están en este rango de socialidad, con distintos niveles. Las termitas es el otro grupo que sí son eusociales, y las hormigas, todas las hormigas, todas las especies de hormigas son eusociales, ¿no? Tienen este sistema. Y en particular, bueno, haciendo un resumen, ¿no? Para ver qué es lo que tenemos con estos grupos, es en el nivel subsocial, solitario, subsocial y comunal, no hay cooperación, no hay castas, y no hay sobrelapamiento de generaciones. Estas tres características son lo que definen, digamos, el comportamiento. En el cuasi-social ya tenemos la cooperación, pero no hay castas ni sobrelapamiento de generaciones. En el semisocial ya hay cooperación, ya hay una casta reproductiva, ¿no? Es decir, hay grupos que sí se reproducen y otros no. No hay sobrelapamiento de generaciones y tampoco hay división de trabajo. Y en el eusocial tenemos todo, ¿no? Cooperación, casta reproductiva, división de trabajo y sobrelapamiento de generaciones. Y en el caso particular de los simenócteros, que son los grupos de abejas, avispas y hormigas, encontramos toda esta gama, ¿no? Tenemos especies solitarias, como les mencionaba, que muchas de las abejas son, la mayoría de las especies son en realidad solitarias, aunque es el ejemplo típico de organismos sociales. Y, bueno, y después tenemos toda esta variedad. Pero no todos los miembros, en el caso de este grupo, la eusocialidad se presenta en varios grupos, ¿no? Lo encontramos en ovejas, lo encontramos en avispas y lo encontramos en hormigas. Avispas, en sentido amplio, ¿no? Y, este, pero no todos son eusociales. En el caso de imenópteros eusociales, como son las hormigas en particular, y abejas melíferas, por ejemplo, se comparten la plodiploidía. Y esto es muy interesante porque es una de las, de lo que se supone que ha permitido que sea tan exitosa la plodiploidía. Esto quiere decir que tenemos organismos, son los machos, que solo tienen un juego de cromosomas, son haploides, mientras que las hembras son diploides. Y, al combinarse, lo que hace es que, por esta diferencia, tenemos grupos haploides y diploides, cuando se reproducen y se intercambian, se mezclan la información genética, resulta que las hermanas entre sí, que son todas las hijas de una reina, en realidad comparten un 75% de la información genética con sus hermanas, mientras que los padres solo comparten el 50%. Entonces, resulta, desde el punto de vista biológico, mucho más exitoso cuidar a tus hermanas, porque estás asegurando que tu información genética persista para las siguientes generaciones, que reproducirte tú mismo. Entonces, eso es algo muy interesante. Otro de los grupos que son neosociales son las termitas, que antiguamente era considerado, antiguamente me estoy refiriendo hace tres, cuatro años, que todavía está en debate, si era un orden, era un grupo particular, como un grupo distinto dentro de los insectos, y actualmente se piensa que son realmente cucarachas sociales, las termitas, por decirlo de forma coloquial. Pero, la diferencia es que no son aplodiproides, aquí son los dos, tanto machos como hembras, tienen el juego completo de promociones. Y entonces, bueno, tenemos esta gran variedad del comportamiento social, desde los solitarios, y además podemos tener también variaciones con nidos, como son la riva, en donde son termiteros, o tenemos nidos mucho más complejos, como pueden ser los de algunas hormigas, que es en la parte inferior, y bueno, hay también un grado de, dentro de esta eusocialidad, también hay todo un grado de variedad, de variaciones entre la comunicación y cómo se desarrollan estos grupos, cómo interactúan entre sí. Ahora, se ha pensado que se puede conceptualizar estas colonias, estos insectos sociales que viven en comunidad, como un superorganismo, y entonces, quien propuso por primera vez esto fue James Hewton, en el siglo XVIII, pero posteriormente, ya en el siglo XIX, principios del siglo XX, William Morton Wheeler retomó el considerar a las hormigas como un superorganismo, que son un conjunto de animales que operan de una forma tan estrecha y armónica que se comportan como si fuera un solo organismo, y entonces cada miembro, cada casta, en el caso de insectos sociales, constituye un órgano, por ejemplo. Y esto también se ha propuesto que es como si fuera este superorganismo, el Leviatán de Hewton, en donde cada organismo conforma una parte integral del superorganismo y su función es esencial para que se pueda mantener. y entonces se han hecho como se ha visto esto, haciendo por ejemplo trasplantes específicos, experimentos de manipulación dirigida, en donde si se sacan algunas hormigas, ya no se reconocen o no pueden reconocer o realizar sus funciones de manera adecuada. Pero bueno, hablando de esto, ya hemos mencionado por qué insectos, pues bueno, como les decía, son un grupo más exitoso en el planeta, el 90% de los seres vivos son artrópodos y de ellos casi el 80% son insectos, entonces son grupos muy muy importantes, tienen una alta diversidad, pero también una alta densidad, las hormigas pueden constituir cerca de un tercio de la biomasa en selvas tropicales y el hecho de estudiarlas, pues bueno, y también ver que son tan eficientes y que han logrado economizar distintos ambientes, pues llama la atención y entonces parte de ello tiene que ver por qué evolutivamente sean, qué ventajas tiene el vivir en sociedad, el vivir en comunidad, uno de los primeros es una mayor eficiencia en la adquisición de recursos, es decir, si hay un grupo que se encarga de buscar el alimento, pues es mucho más eficiente, además si son muchos los que salen a buscar el alimento, pueden traer mayor alimento a toda la colonia y se puede repartir mejor. Hay también una mayor sobrevivencia de la progenie, porque como hay cuidados parentales, hay quien se encarga de cuidar exclusivamente a los huevos, a las larvas, a las pupas, la probabilidad de que sobrevivan pues es mayor, además pues están generalmente en un ambiente muy estable como es un nido, en donde la temperatura, la humedad están más o menos regulados, ese es otro tema muy interesante, cómo se regulan las condiciones dentro de los nidos y bueno y además están protegidos por los demás miembros de la colonia y esto pues bueno aumenta la sobrevivencia y pues también se tienen mejores defensas, muchos de estos organismos si pensamos en hormigas, abejas, avispas, termitas, pues tienen sustancias que también ayudan a repeler los ataques, pueden tener, utilizar defensas físicas como poner simplemente algunos de los miembros a tapar las entradas y con eso ya disuaden algunos enemigos naturales o bien tener como les decía sustancias o algunas otras estrategias para poder defenderse de ataques y reducir inclusive la contaminación. Pero ¿qué desventajas tiene? O sea, bueno, ya vimos, son muy exitosos, seguramente vivir en comunidad como también las sociedades humanas, pues esto tiene muchas ventajas, pero también puede tener desventajas o todo en esta vida tiene ventajas y desventajas y el éxito está en compensar unos y otros, ¿no? Una de las ventajas es competencia por el alimento. Si somos muchos dentro de la colonia, pues se tiene que repartir también entre todos. Sí es cierto que muchos pueden salir, todos cooperan, bueno, todos los que salen, por ejemplo, a buscar alimento y lo traen, pues se tiene que repartir entre todos, ¿no? Y entonces hay una competencia interespecífica, pero también hay una competencia interespecífica, porque los recursos se tienen que repartir entre distintos organismos, ¿no? De una comunidad y ya en la colonia, pues se tienen que repartir entre todos. Sin embargo, también hay algunas estrategias, generalmente los juveniles se alimentan de cosas diferentes que los adultos, ¿no? Y uno de los problemas que se tiene es todo el mundo, cuando estamos vacinados, es mucho más fácil sufrir riesgo de enfermedades, porque hay un mayor contacto, ¿no? Básicamente, y aquí empezamos a ver algunas de las estrategias que hemos copiado, y digo hemos copiado porque las hormigas son mucho más antiguas que nosotros, ¿no? El hecho de aislarnos, pues es una manera de reducir el riesgo de contagio, ¿no? Cuando estás, si somos muchos, se puede propagar mucho más fácil, y si estás aislado, se propaga más lentamente alguna enfermedad. Y el otro punto es la interferencia reproductiva, que es precisamente que no todo el mundo se reproduce. En el caso de himenoptera, pues se ha resuelto con esta plodiploidía, pero en el caso de termitas, por ejemplo, ahí no tienen esta ventaja, entonces sí hay una desventaja desde el punto de vista evolutivo porque no se van a reproducir. Bueno, eso, digamos, hemos visto hasta aquí, más o menos, a qué nos estamos refiriendo con comportamiento social. Es decir, son organismos que viven, comparten el espacio, se han dividido el trabajo, hay algunos que se dedican solo a la reproducción y además están conviviendo con organismos de distintas edades. Y esto, pues implica que pueden estar sujetos a distintos patógenos. Entonces, esto es nada más una síntesis de, en el caso de las hormigas, en donde podemos ver los distintos grupos de patógenos y básicamente, pues pueden tener muchos que también compartimos los seres humanos, ¿no? No las mismas especies, pero los mismos grupos, ¿no? Virus, bacterias, hongos, elmintos, nemátodos, ¿no? También pueden tener algunos inmenopteros parasitoides, esto es un comportamiento muy interesante también, nemátodos, que también los humanos tenemos, dipteros, también los seres humanos podemos ser sujetos de ectoparásitos de moscas y estres híteros, ¿no? Generalmente estos como ectoparásitos o parásitos también. Y esto, bueno, es simplemente también una revisión para tener una idea de qué tantos patógenos pueden tener grupos como las hormigas, ¿no? Y esto, bueno, también se comparte con abejas y también con grupos de, no todos afectan también a todos, pero bueno, cerca de, se tienen registros de al menos 1.415 grupos que pueden tener, que pueden ser patógenos de hormigas. Y en el caso de las abejas, pues bueno, también, ¿no? Los virus y en particular para abejas melíferas, ¿no? Que son importantes en la producción, pues los virus pueden ser un grupo muy importante como patógenos, pero también ácaros, otros grupos de himenópteros que pueden ser sus parasitoides o que pueden transmitir virus y aparte, pues bueno, compuestos químicos que pueden pasar a ellos a través de las flores, ¿no? Con el néctar cuando colectan el néctar y el polo. ¿Cómo es la manera de contagio? Bueno, hay una forma, un contagio que puede ser porque a través del nido se tiene el agente patógeno, por ejemplo, en este es con un estresípero, ¿no? Y los organismos al salir al ambiente externo tienen contacto con el agente y cuando se introduce el contacto primario, o sea, hay una forma de contacto primario en donde un organismo sale al exterior, tiene agente con el contacto patógeno y se enferma y se muere. Y el secundario es que precisamente este que tuvo contacto con el agente patógeno lo transmita a otro miembro de la colonia, ¿no? Y entonces es un contagio secundario porque el contacto no es directo con el patógeno y de manera independiente es que algún otro organismo transmita el patógeno a la hormiga y la hormiga lo transmite al resto de la colonia. Y puede ser contacto directo, por ejemplo, con algunos virus en donde dentro del nido se sigue contagiando, se lleva el contagio de la colonia o bien por un agente externo que transmite el patógeno y este es transmitido al resto de la colonia. Y puede ser por transmisión indirecta en donde, por ejemplo, algún trematodo o algún otro agente o algún elminto está en algún grupo que tiene contacto con las hormigas y este lo transmite, por ejemplo, también a otros miembros de las hormigas y dispersa el trematodo, por ejemplo, a vertebrados, por sus heces, por lo que sea, y esto puede ser también de manera indirecta con algún agente. Y este es nada más un ejemplo de un estudio en donde se vio en el caso de hormigas del género mírmica en Europa, en donde se vio la gran diversidad de patógenos que pueden tener, de diversos parásitos que pueden tener y que además a lo largo del tiempo en las distintas temporadas los patógenos se pueden activar y además atacan a distintos estados de la colonia, es decir, pueden atacar a los huevos o pueden atacar a las pupas, pueden atacar a las larvas o a los adultos, ¿no? Y entonces esto hace que también se tenga todo un mundo, toda una diversidad, si las hormigas son diversas, si en general los artrópodos y los insectos sociales son diversos, pues también tienen todo un mundo con los patógenos que albergan, ya sea dentro de sus nidos o en el mismo organismo o asociados o asociados a ellos. Y uno de los patógenos que más se ha estudiado son precisamente los insectos, los fóridos, moscas fóridas que de la familia fóride que lo que hacen es transmitir, le ponen un huevo básicamente a las hormigas generalmente en la cabeza, entonces atacan el gato cerebroide y lo que hacen es también hacer las zombies, bueno, así se dice. Esto lo hacen tanto los fóridos como también otro grupo como son los hongos entomopatógenos, ¿no? Y entonces, bueno, esto puede ser mediado, por ejemplo, no solo por el contacto directo que pueda tener el fórido, la mosca con las hormigas, sino que muchas veces las hormigas también cuidan organismos, tienen granjas, por ejemplo, y entonces tienen, cuidan insectos o emíperos, ¿no? O cóxidos, escarabajos como las mariquitas, ¿no? Y los están cuidando y entonces el fórido ataca a estos y una vez que las hormigas están cuidando a sus granjas, ya sea de cóxidos o de áfidos, pasan, ¿no? A la hormiga, ¿no? Y así también puede ser la tradición. Y también tienen una gran diversidad de parasitoides, los parasitoides son organismos que ovipositan dentro del cuerpo de otro, generalmente artrópodos, entonces la mayoría de los parasitoides son himenópteros, grupos de avispitas muy pequeñas, ¿no? Que también tienen esta característica y algunos, hay también algunos dipteros, ¿no? Algunas moscas que también tienen esta característica, pero la gran mayoría, más estudiado, son con parasitoides himenópteros. Y es un poquito, si alguien ha visto la película de Alien, que yo creo que muchos la habrán visto, pues es el mismo principio, básicamente así le sale un alien a las hormigas o al grupo que es parasitoidado, ¿no? Le sale un organismo vivo porque completó todo su ciclo de vida dentro del hospedero. No lo mata, lo va matando paulatinamente y entonces es la diferencia contra un parásito y un parasitoide. Un buen parásito no mata a su hospedero, mientras que el parasitoide, una vez que completa su ciclo de vida, muere el hospedero, ¿sí? Y entonces también hay distintos grupos, algunos, la mayoría puede afectar a pupas o puede afectar a las larvas, ¿no? En esta imagen tenemos larvas y aquí, bueno, es una pupa. Y otros grupos que son importantes, pues son nemátodos, ¿no? Estos grupos que también pueden estar, este es un insecto, imagínense como una atenia, pero en una hormiga, entonces todo su tracto digestivo estaba ocupado por hongos, muchos hongos que crecen y que también tienen esta característica de hacer los zombies, y por ejemplo, este no es el color, este está parasitado también por un hongo, esta hormiga, pero la forma de que es dispersado por ejemplo este parásito es porque las aves confunden, cambian la coloración del gas de la hormiga, entonces las aves confunden con un fruto, se lo comen, bueno, luego lo echan y así también lo dispersan. Y bueno, también se supone que buena parte también cuando hablamos de los parásitos y de los patógenos, generalmente pensamos en cosas malas, pero nosotros también tenemos, ya no le llamamos patógenos, el problema es que a veces pueden causar enfermedades cuando, por ejemplo, dentro del tracto digestivo, cambia la composición de la flora intestinal, pues entonces tenemos problemas, pero normalmente pues están ahí viviendo y entonces se supone que también muchos de estos parásitos y la presencia de distintos parásitos fue una fuerza de evolución para fomentar la socialidad en muchos grupos, ¿no? Y entonces, bueno, el hecho de tener, de poder obtener mejores defensas, por ejemplo, contra estos parásitos, ayudó a que los organismos pudieran vivir en comunidad, ¿no? Y entonces, porque, bueno, también cuando pensamos en una colonia, si pensamos la de las abejas o la de las avispas, pues están en la superficie, pero muchos nidos de hormigas están en el suelo, entonces, además de todo, pues están en un ambiente que de por sí tiene patógenos o tiene organismos como hongos y bacterias que están normalmente disponibles y que pueden atacar a los organismos que hay. Y bueno, ¿y cómo lidian estos organismos con precisamente todos estos patógenos? Entonces, hay varias estrategias de control, se han generado distintas estrategias de control, ¿no? Se piensa que esto podría haberse basado en precisamente lo que habíamos visto, estos sistemas inmunes que al estar en comunidad favorece esta respuesta inmune mejora la respuesta inmune cuando están los organismos viviendo en comunidad porque si uno está infectado, estaba en contacto con el agente patógeno, activaba la respuesta inmunológica de los demás miembros de la comunidad. Y además, pues también los comportamientos de higiene de organismos solitarios. Los organismos, todos los seres vivos, los limpiamos también, ¿no? O sea, quien tiene un gato, pero también los colémbolos, los ácaros, quien haya tenido oportunidad de ver en el microscopio a estos organismos, a veces están así calando, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, las hormigas, se dice que son muy activas, son muy trabajadoras, pero en realidad lo que pasa es que son muy eficientes, ¿no? Trabajan poco, en promedio trabajan como una hora, dos horas cada individuo y la mayor parte del tiempo se la pasan acicalándose, ¿no? Se la pasan limpiándose unas a otras o cada una a sí misma, ¿no? porque precisamente con esto previenen el que se transmitan patógenos, ¿sí? Y esto fue una preadaptación para manejar precisamente la transmisión ya de enfermedades en colonias de especies eusociales que están en contacto directo, ¿no? Y esto, pues bueno, se supone que ha sido investigaciones que han demostrado que estas teorías tienen bases, ¿no? Y, por ejemplo, teniendo organismos que eran, que tenían este grado de socialidad, este, eran agregados, ¿no? Estaban en comunidad y al estar en comunidad ya da un poco de protección, ¿no? Pero al empezar al tener cuidados parentales con sus hijos transmitían parte de ello y con la socialidad parte de esta inmunidad se fue pasando a los siguientes grupos, ¿no? Y entonces se dejó ya en los grupos eusociales que buena parte de la inmunidad es pasada a través de los grupos reproductores, ya sea de los que son, que están reproductores en ese momento y de los posibles reproductores, es decir, los juveniles que van a ser las castas reproductoras una vez que las colonias ya están maduras. Y también se supone que ha habido, viendo con esto que les mencionaba del superorganismo, hay algunas actitudes, algunas, más bien algunos comportamientos dentro de estos grupos que han generado que son mecanismos que constituyen parte de la inmunidad social y hay otros que precisamente han inducido rasgos de esta inmunidad. Entonces, la poliandría es decir que una hembra copula con varios machos y entonces vamos a tener hijos de distintos padres y el tener distintas tareas, esos son mecanismos que han permitido el que se pase inmunidad a la descendencia y se tenga, por ejemplo, algunos aspectos como es la fiebre social, que es cuando están en comunidad, cuando están, por ejemplo, esto se ha visto en abejas, empiezan a tener movimientos y aumentan la temperatura y al aumentar la temperatura ¿qué hacemos nosotros cuando queremos, si no tenemos muchas herramientas para que algo esté más o menos este, hervirlo, ¿no? Porque la temperatura desnaturaliza proteínas y entonces muchos patógenos no soportan un aumento en la temperatura y entonces aumentan por estos movimientos la temperatura dentro de la colonia y es lo que se llama una fiebre social y con eso ayudan, al final también es lo que nos sucede cuando nosotros tenemos fiebre, ¿no? Tratamos de sacar, es una respuesta del sistema inmune para tratar de atacar a los patógenos, ¿no? También puede ser transferencia de compuestos, ¿no? En algunos grupos se pueden dar con huevos tróficos y otros elementos para dar una mayor inmunidad. El uso de algunas sustancias como resina, ¿no? Muchos organismos utilizan resinas de árboles, las cavias de los árboles para como también un agente antiséptico, ¿no? Este y bueno comportamientos de higiene que tienen, ¿no? De limpiar, eso lo tienen muy claro, limpian, si empieza a haber problemas en la colonia, cualquier resto de materia orgánica o algo que ya no se utilice dentro de la colonia, alimento que ya no se esté utilizando, se saca, ¿no? Se limpia. Y, por ejemplo, hay otras estructuras que también ayudan, ¿no? Este, en el caso de las hormigas se tiene la presencia de la glándula metafleural que sus secreciones tiene compuestos antisépticos y esto permite precisamente que es como si se echaran un alcohol, ¿no? Y con ello se evita que muchos patógenos que están en el suelo puedan afectar a las hormigas. Y se ha visto, por ejemplo, que también tienen distinto comportamiento, este es de un trabajo que hizo el grupo del doctor Conrad, ¿no? En donde se ve, han estado estudiando a la especie de Laceus Neglentus y entonces se ve esa hormiga que está ahí está contaminada, ¿no? Le hicieron un agente patógeno, la empiezan a limpiar, tratan de hacer de limpiarla, no lo logran, entonces le empiezan a echar unas sustancias antisépticas, veneno que tienen para poder tratar de eliminar el patógeno y la siguen acicalando, ¿no? Ya una vez que este si esto no resulta, pues entonces se pasa a la siguiente etapa, ¿no? Ya la limpiaron, ya le echaron este alcohol, ¿no? no funciona, sigue el agente patógeno y entonces empieza un comportamiento agresivo, es decir, ya vimos que no se puede, no te vas a curar, entonces hay que sacarla y hay que eliminarla, ¿no? Esto puede sonar así muy fuerte, pero pues así lo hace, ¿no? Y entonces se ha visto que dependiendo de cómo es el grado de intensidad de la infección que tiene, puede tener, se puede llevar este tipo de comportamiento, ¿no? Y entonces si la infección es leve, lo primero que se tienen son cuidados sanitarios, ¿no? Si la infección empieza a ser mucho más grave, como en este caso, ya no se pierde el tiempo en cuidados sanitarios, sino lo que se hace es una infección destructiva, se empieza a hacer ya ponerle, echarle con spray el veneno y si esto no funciona, entonces aislarla, atacarla para al organismo que esté infectado para que no contamine al resto de la colonia, ¿no? Y pues bueno, distintos patógenos, por ejemplo, con hormigas se ha visto que tienen una gran diversidad en una misma hormiga, puede haber toda una comunidad de hongos y de bacterias creciendo en el cuerpo y algunos, pues bueno, generalmente el hecho que proliferen más unos otros pues tiene que ver también o es una idea de cómo está la salud de la colonia. Y otro de los puntos es que la plasticidad de las redes sociales permite precisamente que se puedan controlar más fácil las infecciones. Y en este trabajo también de la doctora Natalie Steinberg ellas probaron viendo si aislando por ejemplo los grupos entre más contacto social había era que la colonia estaba más sana. Cuando empezaba a ver alguna enfermedad lo primero que hacían era romper el contacto social. Tratar de aislarlos en cámaras y había menos contacto entre ellos para poder regular las enfermedades. Y bueno, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos comparar, en realidad muchas veces podemos comparar las sociedades de insectos con las sociedades humanas, pero se parecen en algunas cosas porque les hemos puesto algunos nombres, pero veamos cuáles son las diferencias. Sí hay una estructura social, pero obviamente son mucho más antiguas. La colonia más grande, por ejemplo, de hormigas puede tener hasta 306 millones de mililitros. La ciudad más grande, en el caso de los seres humanos, tendrá 24 millones, piensen en Ciudad de México. De hecho, es lo que está ahí retratado, esquematizado, perdón. Y han desarrollado también la agricultura desde hace más de 65 millones de años, mientras que nosotros como humanidad desarrollamos la agricultura apenas hace 10.000 años. Y esto nos puede indicar de cómo algunas de estas buenas prácticas que tienen los insectos sociales podríamos replicarlas también. Cómo podemos mejorar las defensas inmunológicas, mejorar el manejo de los patógenos, las defensas químicas, que en el caso de insectos ellos la tienen, pero también como vimos pueden utilizar agentes externos como resinas y esto también podemos aprender. Lo primero es mecanismos de inmunidad social, es decir, cómo el contacto con un agente patógeno puede provocar una respuesta inmune en el resto del grupo y esto puede ayudar a controlar. Al tener acciones o conductas de higiene y prevención muchas de las hormigas por ejemplo utilizan como les decía estas resinas aparte también esparcen sustancias como la glánula metapleural o algunas sustancias en la glánula de veneno para reducir el riesgo de contraer algunas infecciones con algunos patógenos y entonces bueno es básicamente lo que nos dicen lavarse las manos la otra es tener limpieza cuando un organismo se muere hay que sacar los desechos es muy común ver basureros de hormigas dentro de las cámaras del nido de las hormigas hay cámaras dedicadas por ejemplo a cuarentena en donde están los organismos que están infectados pero que se piensa que puede haber que pueden tener una recuperación con este comportamiento que veíamos les hacen ese acicalamiento les esparcen algún veneno y si responden pasan su cuarentena y después se pueden reintegrar si no pues bueno las dejan aisladas a veces hasta cierran esas cámaras y los organismos ahí pues ya se mueren y después los sacan para evitar riesgos de infección también hacen un distanciamiento social y una desinfección comunitaria si hay una infección empiezan a tener menos contacto entre las que están infectadas para evitar la propagación de la infección si es muy grande la propagación perdón el grado de infección van a reducir el contacto entre ellas y entonces es básicamente algunas estrategias que hemos tomado pues bueno muchas gracias no sé si tengan alguna pregunta muy bien Gaby muchas gracias por la charla hay muchos comentarios y apoyos en Facebook Live a tu plática que les ha interesado mucho vamos a esperar un poco algunas de las de las preguntas y te vamos haciendo alguna fíjate que el tiempo que este grupo de organismos tiene en el planeta le ha permitido organizarse y pareciera que estar en comunidades una estrategia evolutiva mucho más eficiente que no hacerlo y esta idea de la competencia que se ha generado de unos sobre otros como algo mejor pareciera que las hormigas nos dicen que no es por ahí el asunto ¿no? ¿cómo la miras Gaby? Sí pues bueno la verdad es que sí cuando hablamos de sociedades de hormigas y cuando hablamos de las castas esto es pues algo que nosotros hemos puesto ¿no? y porque lo equiparamos a nuestras sociedades pero lo que sucede es un poquito han sido tan exitosas porque cada quien sabe lo que tiene que hacer ¿no? o sea y no es porque la reina sea más y es pensando en este superorganismo hablamos de la reina y de hecho ese nombre reina pues es ¿no? lo pensamos desde el punto de vista humano ¿no? en donde pensamos que es la reina y este sistema monárquico pero en realidad no es ello es muy importante la función de la reina porque es la casta reproductiva sin embargo si no están las obreras que le ayuden a mantenerlo no importa o sea no 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 valdría ¿no? o sea podría poner huevos pero la reina ya no es capaz de salir a buscar su propio alimento lo hace solo en una etapa y entonces quizás es lo que tendríamos que aprender de esto es que primero si estamos viviendo en sociedad a todos nos corresponde una tarea y lo importante es cumplirla y no hay tarea pequeña ¿no? todo nos sirve para todos ¿no? y entonces esto yo sé que es una utopía y la verdad es que entre la oportunidad que he tenido de estudiar hormigas y los otros grupos y este y también mi experiencia ahora con la pandemia de repente me parece que a lo mejor los seres humanos no somos tan sociales ¿no? o sea somos más bien gregarios estamos ahí pero si pensamos más individualmente y este no es porque esta parte altruista ni nada sino porque si ¿no? tendríamos que empezar tener ese sentido común de es por el bien ¿no? y que además no hay tarea pequeña y que todo si trabajamos en comunidad pues las cosas salen mucho mejor ¿no? pero bueno desafortunadamente pues sí por nuestra naturaleza a lo mejor no es tan así ¿no? puede ser utopía pero podríamos aprender algo de las hormigas este sí sin duda empiezan a llegar preguntas este Gaby ¿qué le pasa a una hormiga que le picó a un humano? nada pues este bueno si no la aplastaste nada si la aplastaste pues ya se muere a diferencia de las abejas en donde si una abeja te pica se muere porque en los dos casos el aguijón es el ovipositor modificado ¿no? porque como ya no va a estar ya no es funcional ya no sirve para poner huevos en el caso de estos grupos este pues ya se utiliza para inyectar veneno ¿no? pero en el caso de las abejas como están además tienen una cierrita y está conectado con todo el tracto digestivo cuando te pican dejan todo el tracto digestivo en una vez que te pican entonces se muere se sale la abeja pero dejó ahora sí que te dejó los intestinos ahí ¿no? junto con el aguijón o lo va a perder ¿ok? en el caso de las hormigas no esto puede es retraíble también en el caso de las avispas y no todas las las hormigas además tienen aguijón ¿no? también no todas las abejas tienen aguijón hay abejas de hecho por ejemplo aquí en México las meliponas que también producen miel y por eso los mayas las cultivaban porque no tenían aguijón ¿no? entonces no les picaban y producían en el caso de las hormigas tampoco no todas las subfamilias tienen aguijón no todas te pueden picar pero si todas te pueden morder y hay algunas que te morden y te pican no les pasa nada ¿no? o sea nada más te inyectan porque además es una estrategia de defensa de hecho para atrapar a sus presas pueden utilizar el aguijón les inyectan veneno y con esto las matan o las paralizan ¿no? Muy bien perfecto otra pregunta ¿hay algunas sustancias producidas por las hormigas que se sinteticen como medicamentos? pues parte del ácido fórmico es muchos antisépticos y se está utilizando en algunos casos no tanto con hormigas no estoy tan segura pero sí sé que con avispas por ejemplo se utiliza hay de hecho una terapia con veneno de avispas para contra el reumatismo ¿no? y bueno hay algunas leyendas en el caso que se han utilizado como remedios se decía en los pueblos originales por ejemplo que para curar para que los niños si no hablaban al año los sentaras en un hormiguero y entonces se les quitaba el mal y salían corriendo y hablaban bueno ya no se llevan esos remedios pero bueno todo esto es que sí tienen algunas sustancias y sí los que son principios que se utilizan en algunos compuestos ya muy bien otra pregunta ¿cómo es posible identificar la relación entre una especie de hormiga y un árbol? ¿una especie de hormiga y un árbol? un árbol sí que tengan una afinidad entre ellos una afinidad sí en realidad por ejemplo las hormigas no son tan buenas polinizadoras y donde se ha visto bueno eso se había pensado hasta hace unos dos años en años recientes por ejemplo se ha visto que sí son mejores polinizadoras pero sobre todo con cactáceas en ambientes áridos son mucho mejor su papel como polinizadoras es mucho más evidente y una de las razones de lo que pensaba que no son tan buenas polinizadoras es precisamente por la glánula metapleurac porque su secreción inhibe la viabilidad del poli pocas tienen asociaciones con árboles tan cercanos digamos digamos que los grupos y de hecho el caso clásico del mutualismo en zonas tropicales es no con un árbol con un arbusto las hormigas y acacias bueno ahora el género es otro perdón no recuerdo el género actual pero bueno digamos general acacias y ahí sí hay una relación muy estrecha hay un grupo de hormigas que son exclusivamente anidan en estos árboles en estos arbustos y se puede saber ya sea qué especie de planta es si sabes el tipo de hormiga en caso de que estudies hormigas o al revés si sabes el tipo de árbol puedes saber qué hormiga era la que estaba anidando ahí porque puede ser muy estrecha son unas 50-60 especies más o menos las que tienen esta relación tan estrecha otro caso de asociación es con cecropia y cómo puedes saber qué relación tienen a veces pueden anidar en los árboles pero bueno no hay tanta así afinidad pueden tener alguna relación con algunas plantas epífitas por ejemplo con acmeas y esto por cómo dispersan el tamaño de las semillas quizás era por ahí la pregunta y yo me fui más a la cosa de la asociación con mutualismo pero bueno un poquito así por el tamaño por ejemplo de las espinas y todo el tamaño de la hormiga para poder hacer sus colonias perfecto muy bien más preguntas a veces en casa se ven las hormigas como plaga en el jardín o en la cocina que es mejor eliminarlas usar algún plaguicida o hay algo que recomiendes pues sí yo sé que es muy molesto o sea si todo mundo no le gusta ver hormigas y luego si tienes tu pan y lo ves lleno de hormigas pues ya no te lo vas a comer en general bueno no habría mucho problema tienen un sabor un poquito ácido amargo por el ácido fórmico pero no debería causar mayor problema si te las comes si estás adicionando proteína pero bueno sé que eso a lo mejor no todo mundo lo quiere una de las cosas es que si hay hormigas generalmente no hay cucarachas entonces pueden elegir porque son compiten y entonces las hormigas quitan pero también es un problema porque a veces las hormigas hacen nidos en los contactos de la luz en Estados Unidos es un problema porque como muchas casas son de madera a veces los nidos de las hormigas pueden causar y pueden dañar las instalaciones eléctricas ¿qué es lo recomendable? pues bueno sería un poco tratar de limpiar tratar de no dejarles este recursos para que estén y para que tengan que salir por ejemplo tratar de convivir porque ayudan a controlar otras cosas utilizar un plaguicida pues bueno puede ser pero después tenemos problemas ¿no? yo creo que lo ideal sería en todo caso buscar un control biológico algo que ha funcionado en algunos casos es por ejemplo utilizar un concentrado de pasote no sé porque no les gusta seguro aunque sean mexicanas las hormigas pero no les gusta mucho el pasote pero no con estos concentrados y a veces en las puertas o simplemente poner un gis no este gis que tenga insecticidas sino gis tiza tal cual porque se les pega en los cojinetes y no les gusta tanto ¿no? en las y entonces bueno si uno no quiere poner en las orillas para evitar que suban por ejemplo a la alacena y todo se puede utilizar esto ¿no? y así muchas veces se trata y bueno la verdad la recomendación sería un poco este pues tratar de convivir con ellas tienen más tiempo ¿no? este llegaron antes nosotros tracasé encima de ellas entonces ahora sí es cierto hay muchas especies que son antropofílicas y ya se han vuelto o sea ya viven donde está en el ser humano y nos van siguiendo y de hecho este pues es también un problema muy bien este hay varias preguntas más permíteme hacerte alguna más este Gaby ¿se conoce alguna enfermedad en hormigas equivalente o parecida a las nuestras como el sarampión o viruela que amenace a una o varias especies de hormigas? pues bueno como sarampión y viruela no pero los hongos sí o sea estos hongos entomopatógenos este sí son muy comunes y pueden afectar a distintas especies de hormigas inclusive a distintos géneros hay algunos que son más especies específicos pero este sí o sea sí sí se tiene ahorita hay un una persona precisamente un alumno maestría en la universidad de guadalajara que está trabajando estudiando estos este la asociación entre hongos entomopatógenos y las hormigas y ha encontrado cosas muy 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 interesantes porque era algo que no se veía o sea a veces la vemos que están muertas nada más ahí entonces él está buscando busca dónde están pero andan también caminando a veces es difícil encontrarlas porque afectan el sistema nervioso y a veces lo que modifican es hacia dónde forrajea la hormiga porque van a los lugares donde le conviene el hongo que se quede la hormiga para poder fructificar por ejemplo perfecto te preguntan Gaby ¿hay algún tipo de beneficio cuando las hormigas podan mis plantas? pues sí o sea pues de hecho de esto de la poda es dice que es muy triste ver que tu arbolito se haya perdido en una noche pero si nada más le han quitado las hojas puede ayudar existe este efecto de poda que promueve que precisamente la planta pueda crecer y pueda tener más hojas y entonces crece mucho más porque se destinan más nutrientes a ello entonces este efecto de poda generalmente hace que también crezca más después pero depende también cómo se haga y hasta dónde se haga también puede llegar a que hay que tener cuidado a veces quitan las hojas pero no se muere el árbol o sea está verde y si lo dejan a la siguiente a lo mejor hasta crece más y tiene más hojas para la siguiente temporada si afectan las raíces pues bueno ahí sí ya está más difícil más complicado muy bien otra pregunta cómo saber el tamaño de una colonia bueno ahí pues se han hecho distintas cosas o sea también con la tecnología ahora se han hecho por ejemplo con estos radares como lo que han hecho con ultrasonido por ejemplo para ver hasta dónde puede llegar hay algunas cosas que ya se saben o sea se sabe de la biología quizás a nivel de género de muchas especies cómo son más o menos la estructura de los nidos y entonces sí se sabe que un nido de ata de estas omigas arrieras pues puede llegar a medir varios kilómetros en ciertos lugares en zonas tropicales en el campus en Juriquilla tenemos varios nidos de ata pero estos no llegan tan profundo o sea son más bien extendidos porque el suelo no es tan profundo entonces no va a llegar a 12 13 metros de profundidad pero sí puede tener varios metros de extensión a lo a lo ancho no en lo profundo pero sí a lo largo perfecto muy bien perdón y otro se han hecho esto de utilizar por ejemplo con aluminio derretido se ponen los hormigueros pero el problema ahí es que a veces se utilizan en nidos vivos pero también se han utilizado en nidos que ya están en que ya están hormigueros que ya están abandonados para sacar moldes y poder ver la estructura ¿no? también con algunas resinas también se han utilizado perfecto una última te preguntan ¿conoce alguna costumbre en pueblos originarios que hayan adoptado estrategias de hormigas u otros grupos de insectos en los pueblos originarios alguna estrategia de estos grupos en México? o sea pues bueno hay varias cosas bueno digamos que pues sí hemos ¿no? o sea hemos replicado de hecho si pensamos en el mito del origen del maíz en México ¿no? este pues se supone que fue Quetzalcóatl que lo robó y fue de un hormiguero se lo robó a las hormigas ¿no? el maíz se lo robó a las hormigas para ver esto entonces ¿qué cosas similares? pues es lo que tenemos la manera de cosechar ¿no? de hacer nuestros cultivos pues fue de alguna manera también copiando lo que tenían las hormigas ¿no? este y y bueno la forma de construir por ejemplo se utiliza la la como sacan las piedritas las hormigas eso también se utiliza muchas veces para este hacer distintas cosas y bueno la forma digamos de construir y sacar esta cantera pues también ¿no? sería un poco imitar a las hormigas ¿no? digamos no solo los pueblos originarios todos ¿no? también tienen granjas ¿no? este utilizan las secreciones azucaradas de otros grupos ¿no? entonces si hay varios de hecho muchos mitos en pueblos originarios tanto en México en América como en África y en Australia están basados o tienen por ejemplo hormigas ¿no? relacionados con hormigas las hormigas hay un grupo aquí en México tenemos este mermecocistus que almacena miel pero en África también tienen hormigas que también almacenan miel y esto han servido para mitos originarios ¿no? que dieron la vida ¿no? la ambrosía para como alimento para los humanos originales y de ahí pues bueno ya se sacamos perfecto este una una última que acaba de llegar ¿por qué abandonaría una colonia su hormiguero? bueno como todo pensemos que y si tenemos esta idea de superorganismo podrían quedar abandonados porque se mueren o sea al final tienen también un ciclo de vida ¿no? este si se muere la casta reproductora dentro de las hormigas hay colonias que pueden tener más de una reina ¿no? y entonces esas pueden mantenerse mucho más tiempo y en cada temporada de este reproductiva pueden agregarse nuevos elementos que puedan estar reproduciéndose pero hay otras que solo tienen una reina y entonces si se muere la reina y ya nadie más pone huevos a lo largo van a seguir manteniéndose durante un año durante el tiempo que vivan la mayoría pero pues ya no va a haber nuevas hormigas y entonces por eso esa es una razón digamos así pero también la pueden abandonar si las condiciones no son adecuadas si de repente se cambiaron el curso del agua y se empiezan a inundar más pues igual y mejor se llevan todas sus cosas y se van a otro lado ¿no? forman un nuevo nido en otro sitio si por ejemplo hubo arado en alguna zona o se removió el suelo y alteró de manera muy eficiente muy drástica sus nidos también lo pueden sacar algo muy interesante los temblores de hecho se han propuesto a las hormigas para detectar temblores porque se ha visto que si son detectan más que el temblor detectan liberación de dióxido de carbono en algunos casos y entonces si la concentración es baja se quedan ahí pero si sube entonces salen corriendo ¿no? dejan el nido se van que es básicamente lo que nos recomiendan ¿no? cuando hay un temblor si no lo percibes tanto pues te quedas y si no vas a poder salir muy lejos te quedas en tu casa y buscas el lugar más de seguro y si no pues bueno si tienes oportunidad de salir ya si está viendo que se empiezan a caer las cosas pues ya estás en las hormigas perfecto este llegó una última este Gaby de Carlos Itzcuatl las hormigas a las hormigas les gusta la grasa sí también este no tanto pero si necesitan si requieren también de hecho por ejemplo el muchas de las hay una estructura que se llama heliosoma que pueden tener este algunas semillas que precisamente es como un atrayente las hormigas no se van a comer la semilla se comen esta estructura este heliosoma que tiene principalmente ácidos grasos también dentro de otras cosas azúcares proteínas este pero lo utilizan como atrayente para poder complementar su dieta ahora pues sí sí también si les gusta sí yo he visto por ejemplo que si deja uno un pedazo de chicharrón sí le llegan sobre todo estas que son antropofílicas que ya le entran a todo perfecto pero sí sí consumen también lo necesitan a veces también aunque sean en cantidades bajas pero también a veces lo necesitan en su dieta perfecto muy bien doctora Gabriela Castaño agradecemos mucho la charla al contrario perdón y bueno nada perdón una un este bueno ahí estaremos para la próxima charla que sí perfecto estén atentos a estas charlas de la unidad académica de la facultad de ciencias que pone a disposición de todas y todos ustedes con mucho gusto para estar en este canal nos agradecemos mucho a la doctora Gabriela Castaño por esta exposición al maestro Juan Villagrán por esta atención presentación y Arturo Hernández en la logística de la comunicación muchas gracias por todo gracias buenas tardes gracias